Seguramente lo debe estar viviendo en estos momentos el diputado Hugo Romero de Juntos por el Cambio de Córdoba, que han tenido elecciones hace poco y se viene la otra elección en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado Romero, Jorge Enríquez y todo el equipo lo está saludando? Hola, Hugo, ¿cómo te va? Hola, Hugo. Bien. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué está pasando con esto de la ley de alquileres que hoy no se pudo concretar, pese a que no estaba en el temario? ¿Y existe la posibilidad de que se trate en agosto? Porque creo que es la norma que la gente está aclamando a gritos, ¿no? Sí, la verdad que el aviso cuando se sancionó esta ley era una avisión de un país con necesidad de una estabilidad macroeconómica y que claramente en esta situación, en un país donde no tenemos estabilidad, donde hay problemas con la inflación, producto de un Estado que gasta más de lo que ingresa y que entra una inflación que agobia a todos los argentinos y que sobre todo afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, queda totalmente desactualizada. Entonces, la idea es tratar una nueva, una modificación de la ley, pero primero plantear una derogación para encontrar una solución a la situación actual porque encontramos que con esta ley, con la alta inflación, quienes son propietarios y sabiendo que no van a poder actualizar sus alquileres durante un año, inician con un alquiler alto y por otro lado, eso afecta al normal, ese movimiento de negocio inmobiliario. Entonces, básicamente, esta modificación o esta derogación de la ley de alquileres responde más a no un fracaso del texto de la ley, sino un fracaso de la política económica argentina, que es inaplicable en un país que se prevé una inflación del 120, 130%, pero que inclusive no tiene previsibilidad en 30 días, es imposible querer legislar o regular un mercado inmobiliario cuando la actualización es un año. No te entendimos la última parte porque se entrecortó. Decías cuando la actualización es... Digo, cuando la actualización es de un año, en un país que no hay previsibilidad en 30 días, menos hay posibilidad de negociar un contrato con una actualización a un año donde no hay previsibilidad en los índices, y eso hace que el mercado inmobiliario se distorsione. Por eso es la necesidad de tratar esta ley que, lamentablemente, no tuvimos el acompañamiento del oficialismo para derogarla y empezar a tratar una nueva relación y contactuales que incentiven al mercado inmobiliario. Pero dentro de la ley, en resumen, te quiero decir, el problema mayor, insisto, es la gran inestabilidad en la economía argentina y la gran inflación que afecta a todos los argentinos, y sobre todo a la clase trabajadora, porque la inflación pega mucho más en los sectores medios y más vulnerables que en los sectores hábitos. Igual, los sectores cada vez, los medios, empiezan a ser más vulnerables y los sectores que están más arriba ya están tocando, digamos, la vulnerabilidad también, porque creo que no hay sector que no hayan destrozado. Cuando hace los índices, publican los índices, distribuyendo los índices, eso se da cuenta de qué manera se ha profundizado la desigualdad. Ahora, una pregunta. Si bien esto lo estábamos diciendo recién, hace unos minutos, en la editorial, si bien esto, porque hoy justo este tema lo traté en un almuerzo que me convocaron para dar una charla, yo recordaba que hubo una ley sancionada en los albores del comienzo de Raúl Alfonsín, en la 23.091, que funcionó perfectamente bien durante 20 años, es más, traspasó el Código Civil y Comercial nuevo. Bueno, se traspasó el Código Civil y Comercial y realmente tuvo su efectividad. No sé vos, Lautaro, cómo la percibiste en esos momentos, ¿no? Bueno, como dice Jorge, qué tal, Hugo, Lautaro, Nieto, no lo tenemos ahora, se cortó un poquito. No, es como dice Jorge, esa ley, digamos, soslayaba, digamos, no existía este problema hoy, esta lucha entre propietarios e inquilinos, donde la ley establece una cosa tan inocua, inequitativa, ¿no es cierto? Decir que un tipo tiene que esperar un año para poder actualizar su alquiler es una locura. Pero tiene que ver, como decía recién Hugo, hay una doble combinación, no solamente es un problema de cómo está redactada la ley y lo desastrosa que es esa redacción, sino que se le suma el problema de la inflación galopante, que bueno, está provocando dos problemas. Y fíjense una cosa, aún si nosotros pudiéramos actualizar los índices de inflación constantemente, el dólar blue, que es el verdadero dólar con el que la gente se mueve, está tan alto que aún así la renta es mínima, con la cual no hay ningún motivo para que la gente invierta y alquile. Sí, te estábamos... Sí. Retornamos... Ah, sí, seguí vos, Hugo. Sí, me disculpo porque tengo más de fe en la la caja. Pero lo que sí le decía, aparte del gran problema de las consecuencias de esta gestión económica de este gobierno que ha propulsado la desigualdad de los ingresos, también no ha habido política pública de incentivo a la inversión y por eso no hay tampoco producto también de esta inestabilidad más económica, de no tener seguridad jurídica, no ha habido tampoco crédito en el contestario. Entonces, esto hace que el tema de la Argentina se profundice y el tema de la que sea la única herramienta que quiere la Argentina, a pesar de estar incluida en el artículo 14b de nuestra Constitución, el Estado debe garantizar la posibilidad del beneficio social a la que las familias o las argentinas tengan una vivienda digita. Bueno, lamentablemente vivimos en un país donde no hay seguridad jurídica, no tenemos normas claras, no tenemos nivel económico, sobre todo no tenemos un concepto de distribución de los ingresos producto de la política económica. Esto hace que el déficit habitación del 4% cada vez sea más grande y en función más grande, digo, de los que no son propietarios y la ley de ingresos afecta considerablemente. Por eso nosotros, lamentablemente, el Frente no aceptó la necesidad de este debate y estamos planteando para el próximo mes a lo tratado. Espero que tengamos el coro suficiente, los diputados, los partidos entiendan que este es una demanda de muchas familias argentinas que se encuentran hoy desesperadas, pero también, como dije antes, es una doble vía. Muchos sectores inmobiliarios tampoco alquilan sus viviendas por la falta de una seguridad jurídica y económica en la contratación. Por lo tanto, es de los dos lados que afecta esta ley, lamentablemente. Hugo Lautaro Nito te habla. Te hago una consulta. Vos que estás ahí, decime, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué esa imposibilidad de esta gente de ver el daño que están haciendo? ¿Cuál es? Porque vos acabas de decir, hay una doble combinación. La ley muy mal hecha y encima la inflación. Las faltas, por ejemplo, como decías vos, de una seguridad jurídica. Digamos, todas esas razones que son tan obvias. ¿No las ven? ¿Esta gente no las ve? ¿Son tan burros? ¿Cuál es el problema? Porque incluso desde un punto de vista ideológico, vienen perdiendo 5 a 0. Porque ellos son seguramente los que venían a decir que iban a tratar de solucionar los problemas de la gente. Y como vos decís, eliminaron también el crédito hipotecario. La gente no tiene ninguna posibilidad de acceder a la vivienda. ¿No ven todo el daño que están haciendo? ¿Son tan burros? ¿Cómo es la cuestión? No, lo que no puede hacer con su política económica, las consecuencias que vive, es que no es un gelato. Un gelato de dinero que no existe, son bienes de gelato. Y un tratamiento como esto, que es claramente a una consecuencia de una mala política, que es que el gobierno no tenía el dato o la oportunidad definitiva en reconocer que los resultados no tienen la definición. No hay otra... Pero es totalmente irracional, digamos. Una cuestión que no... No lo que quizás diga a su forma de traer el Estado. Lo que diría es que es un tema ideológico y de manera inteligente cuando tratamos las leyes y las consecuencias, ¿por qué no pueden aplicarse o por qué aplicarles las... No tienen que tratar justamente por eso, porque se desnuda la realidad está... Claro. Bueno, creo que con esto nos queda claro que el tema de pensar en la gente que tanto habla, no lo... O sea, no se condicen los hechos con lo que dicen. Diputado, desde ya le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y, bueno, desde ya lo vamos a seguir consultando y esperemos que el mes que viene podamos llamarlo de nuevo para consultarlo acerca de la ley de alquileres. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Hugo. Vos sabés que sos como... Esta vez te tocó hablar de alquileres, pero sos como nuestro corresponsal económico en la Cámara. Así que te vamos a seguir molestando. Un abrazo gigante, Hugo. Ahora yo digo, ¿no? Por ejemplo, un chico como Gastón se quiere comprar un departamento. No. No.